Vamos a empezar a ver hoy protozos y elmintos. Estos dos tipos de organismos, estos dos tipos de organismos, protozos y elmintos, son importantes en las infecciones de tipo parasitarias. Primero de todo arrancamos con la clasificación. Voy a aclarar que esta clasificación, por ahí, bueno, como hemos dicho muchas veces, los criterios de clasificación cambian continuamente y por ahí, si ustedes buscan una publicación más actual, esta clasificación, que es la que la mayoría de los libros de texto van a ofrecer, puede que esté cambiada. Y ahora les voy a mostrar un poquito, digamos, de qué se trata. Pero a los fines prácticos, me interesa que, de todo modo, ustedes puedan encuadrar y puedan clasificar los distintos parásitos que van a ser importantes en transmisión alimentaria en estos grupos. Entonces, los parásitos se pueden clasificar como aquellos que están formados por organismos unicelulares y que forman parte del reino de los protistas, a los cuales les vamos a denominar protozos. Estos protozos, que son unicelulares, como dijimos anteriormente, y están constituidos por células eucariotas, van a poder dividirse en distintos filos. Y esa división en filos tiene que ver con las características o con las estructuras que estos microorganismos presentan para poder moverse, es decir, con las estructuras de locomoción. Así vamos a encontrar protozos que se movilizan a través de, digamos, de flagelos, a los cuales los vamos a incorporar en el silo mastigóforo o flagelados. Otros que tienen la capacidad de producir pseudopodios, a los cuales vamos a incluir dentro del grupo o del filo de los sarcodinas. Otros que tienen ciliados, a otros que tienen cilias como elementos de noctilidad, y a estos los vamos a incluir dentro del grupo de los ciliados. Y otros cuyas formas, digamos, cuyos trofosoítos no presentan, o la célula vegetativa, no presentan estructuras específicas de locomoción, pero sí pueden presentar las formas sexuales, o sea, los gametocitos de estos esporos oarios, sí pueden presentar, por ejemplo, flagelos. Pero estos que no tienen estructuras específicas de locomoción, se les llama esporos oario o apicomplex. También vamos a estudiar otros parásitos que ya son organismos pluricelulares, es decir, les vamos a llamar metasoarios, y estos forman parte del reino animal. Y dentro de estos tenemos dos grandes grupos, los elmintos o gusanos, y los artrópodos. Los artrópodos nosotros no los estudiamos porque no tienen importancia en nutrición, se dividen el aracno y los insectos, hay otros, pero nosotros no los estudiamos. Y sí nos interesan los gusanos o elmintos. Porque ellos sí tienen, si bien hay algunos, o la mayoría de ellos, tienen estructuras que son macroscópicas, es decir, que uno ya los puede clasificar como animales y se pueden ver a simple vista, hay algunos estadios larvarios, los huevos, por ejemplo, que forman parte del campo de estudio de la microbiología y la parasitología. Por eso se estudian en esta cátedra. Y dentro de los elmintos, generalmente los dividimos en dos grandes grupos. Aquellos que son gusanos planos, a los cuales se les llama platelmintos, y aquellos que son gusanos cilíndricos o redondos, a los cuales se les llaman nematelmintos o nematobos. Y después tenemos los acansocefalas, que tampoco los estudiamos, porque tampoco nos interesan dentro del campo de la alimentación y de la nutrición. Los platelmintos, a su vez, se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que son segmentados, a los cuales les vamos a llamar tenias o cestodos, y aquellos que son no segmentados, que les vamos a llamar trematodos. También se les llama aduelas. Y esas son las formas en las que las van a encontrar en los libros. Esta estructura, esta clasificación, como dije anteriormente, no responde exactamente a los criterios de clasificación filogenética, pero es la forma en la que lo van a encontrar en todos los libros de texto, y por lo tanto es bastante importante que lo puedan tener, digamos, estructurado en su forma de conocimiento de esta manera. Un poco respondiendo a lo que dije anteriormente, acá vemos, por ejemplo, otro esquema de clasificación, que es un poco más nuevo y que está propuesto. Y en este caso, ustedes van a ver, por ejemplo, que según el catálogo de la vida, los protozoarios se clasifican ya no como, digamos, parte del reino de los protistas, sino que ya se clasifican como un reino, que están, digamos, en el reino protozoa. Y ahí van a ver la cantidad de filo en su filo, o sea, las distintos órdenes o clases que, o los taxones, que van a constituir la clasificación taxonómica completa. A las, digamos, actualmente, se han clasificado aproximadamente 2.565 especies de protozoarios. Bueno, en cuanto, como dijimos anteriormente, esto responde un poquito también a lo que, o enfatiza lo que anteriormente expuse, que según la morfología podemos clasificarlos en parásitos u organismos de tipo unicelulares u organismos de tipo pluricelulares. A los unicelulares les llamamos protozoos, y acá tenemos dos imágenes típicas de protozoarios que nosotros vamos a estudiar. Y, como se ve, estos distintos protozoarios tienen distintas estructuras de locomoción. Y los metazoarios, que se dividen en el minto y artropos, los artropos no los estudiamos, por ejemplo, un piojo, porque no es allá de que puedan ser parásitos humanos, no producen enfermedades de transmisión alimentaria importantes y que tengan consecuencias en la nutrición de las personas. Y dentro de los enmintos, acá vemos un gusano de tipo redondo y un gusano de tipo plano. En cuanto a las características morfológicas, después nosotros, cuando vayamos a la unidad número 3, lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de estos organismos por separado. Y vamos a ver que hay una gran cantidad de organismos. Hoy en día solamente los vamos a nombrar algunos, y no es nuestra intención que ustedes en este momento, digamos, se acuerden específicamente de los nombres. Lo que nos interesa es que conozcan las estructuras, que conozcan cómo funcionan los hábitats, lo que son los ciclos biológicos en general, para que cuando vayamos estudiando cada uno de los parásitos por su lado, ustedes estos conocimientos ya los tengan y no sea demasiada presión para la memoria. Algunos conceptos generales de parasitología que tienen que tener, digamos, en cuenta a la hora de entender cómo funcionan, son, por un lado, el concepto de parasitismo. ¿Qué es un parasitismo? Bueno, es una asociación biológica entre dos especies de diferentes, son especies diferentes, donde una de ellas, que es el parásito, vive a expensas de la otra, que se llama hospedador. El parásito lo que va a hacer es va a usar a su hospedador como fuente de alimentos, como fuente de nutrientes, y ese hospedador le va a servir de protección física. Y en ese proceso, en esta asociación entre uno y otro, el hospedador va a verse dañado, va a verse perjudicado con esta asociación, digamos, biológica. El parásito, al menos, digamos, en el momento en que parasita, es metabólicamente dependiente del hospedador. Por ejemplo, si nosotros presentamos un parásito como teniasolium o teniasaginata, que es la lombriz solitaria, en nuestro intestino, el parásito no solamente recibe lo que es la vivienda, lo que técnicamente se denomina biotopo, sino que también recibe los nutrientes que nosotros le aportamos por nuestra vida. Entonces, es metabólicamente dependiente de ese hospedador, no tiene otra forma de obtener sus alimentos. Al hospedador, también le llamamos huésped, le llamamos hospedero, y va a ser el ser que aloja al parásito. Y también se denomina hospedador en el caso de comensal. Recuerden, para hacer la diferencia entre las distintas asociaciones biológicas, la otra vez, o sea, en la primera clase definimos más, pero nosotros podemos comparar el mutualismo, que hace un ratito también conversamos, como aquella asociación en la cual ambos organismos se benefician, sin que exista una dependencia absoluta de uno y otro, el comensalismo en la cual una de las partes se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica, y el parasitismo en la cual una se beneficia, que es el parásito, y el huésped se perjudica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas diferencias. Los organismos que son comensales, también, digamos, al hospedero o al huésped, se le denomina con el mismo nombre. Nosotros podemos tener un organismo comensal en nuestro cuerpo y nosotros somos su huésped. Y muchas veces hay algunos organismos, supónganse en Tameva coli, que viven como comensales y que en determinadas condiciones pueden llegar a desarrollar una patología o una parasitosis en el individuo. Entonces, eso también es importante. Igual la mayoría de los comensales, esto lo vamos a ver también en la unidad 2, cuando hablemos de patobiontes, por ejemplo, para las bacterias, en las cuales en la mayoría de las ocasiones ese organismo no produce daño, pero en determinadas circunstancias de pronto puede transformarse en un agente causante de daño físico al huésped. El hábitat es el espacio físico o químico ocupado por el organismo. Y la forma infectante, este es un concepto muy importante, porque la forma infectante es el estadio del desarrollo del parásito que va a infectar al nuevo esperador. Es decir, es la forma, ahora vamos a ver que los parásitos tienen muchos estadios biológicos distintos, pero no todos estos estadios biológicos sirven para poder infectar al huésped. Hay algunos que, por más que ingresen o lleguen al huésped, no van a generar, no van a permitir el desarrollo de ese parásito. Entonces, la forma infectante va a ser el estadio del desarrollo del parásito que tiene la capacidad de infectar ese nuevo esperador. Este estadio infectante va a depender del tipo de parásito y va a depender de la especie, el género, en particular del parásito que estemos hablando. Pero en muchos casos se va a dar que en el caso de los protozoarios, el estadio infectante va a ser una forma quística o un quiste. Y en el caso de los elmintos, el estadio infectante puede llegar a ser un huevo, que es una forma completamente distinta al quiste, ahora lo vamos a ver, o puede llegar a ser una estructura quística alojada dentro, por ejemplo, de un tejido de un hospedador. Cada parásito va a tener una forma infectante diferente. Y acá damos algunos ejemplos, por ejemplo, el cistercopovis de peniasasquinata, que tiene que ver con esta estructura quística presente en el músculo de vacunos, por ejemplo, que va a ser la forma en la cual el hombre adquiere la enfermedad, el huevo de enterobius vermiculares, que son enterobius vermiculares y es una de las parasitosis más comunes a niños, o los trofosoítos, que es la forma vegetativa de tricomona vaginalis, que nosotros no vamos a ver específicamente tricomona vaginalis, porque es de transmisión sexual. Vamos a ver los que se transmiten a través de la vía digestiva. Acá hay un concepto que también es muy importante, que es el de ciclo evolutivo o ciclo biológico o ciclo de vida. Si ustedes miran esta imagen, vemos que en un ciclo van a estar dados, o un ciclo va a estar dado por un conjunto de etapas y transformaciones que el parásito va experimentando a lo largo de su desarrollo. Entonces, en ese ciclo de vida, cada una de esas etapas que van a estar formadas, digamos, por distintos huéspedes, van a ser trascendentales para el desarrollo de ese organismo. Hay ruido acá, disculpen, no sé si se escucha. Entonces, nosotros vamos a tener que poner especial énfasis en cada una de las etapas de este ciclo de vida de los parásitos. ¿Por qué? Porque a partir del estudio de los ciclos de vida vamos a poder tomar distintas informaciones. cuando ustedes, cuando veamos los parásitos en particular, ustedes, bueno, se van a tener que estudiar los ciclos y van a ver que, por ejemplo, las distintas fases del ciclo van a ser importantes a la hora de prevenir esa infección parasitaria en particular. Pero también van a ser importantes a la hora de saber cómo ese individuo parasitado se afecta. porque los ciclos pueden ser complejos y van a, y pueden, a partir de una infección parasitaria, invadirse distintos órganos o permanecer en el intestino. Es decir, eso va a, digamos, a ser particular para cada uno de los parásitos. Podemos dividir a los ciclos en dos grandes tipos. Un ciclo directo al cual se le denomina monoxénico, cénico, habla del huésped, o sea, monoxénico implica que tiene un solo huésped o un solo hospedador, y en ese ciclo de vida, en el cual tenemos algunos ejemplos como Sherry Alamblia, bueno, tricomona marginalis, ascaris y humricoides, no se asusten con los nombres, después lo van a tener que saber, ahora no. Pero en este ciclo de vida, generalmente, el parásito pasa por el único huésped y después tiene alguna forma de resistencia ambiental a través de la cual el huésped adquiere el parásito. Y otros ciclos se llaman ciclos indirectos o heteroxénicos, heteroxénicos nos muestran que hay más de un huésped y que esos huéspedes son diferentes. Entonces, en estos ciclos de vida heteroxénicos van a intervenir más de un hospedador y en ellos en cada uno de estos huéspedes se van a desarrollar distintas etapas de desarrollo del ciclo de vida de ese parásito. Ahora vamos a ver unos ejemplos que nos permitan aclarar un poquito. Son las 11, ¿no? Son las 11. Bueno, de todos modos los vamos a seguir desarrollando en el Power cuando guardar. No llegamos a presentar casi nada. Bueno, a las 11. Muy bien, bueno, nada, les termino de grabar una parte de la clase y el miércoles igual vamos a continuar con esto. No sé si vos querés, bueno, Vico, si querés, dejamos. Gracias.